El encuentro con el presidente Biden va a ser muy importante por eso, porque vamos a proponer un plan para sustituir importaciones y producir en América, primero en América del Norte, pero en el mediano plazo en toda América lo que consumimos, y esto va a significar inversiones y muchos empleos. Es muy optimista la situación económica del país. Hay mucho optimismo, ya están instalándose muchas empresas que estaban en Asia, se están mudando a México y esto es bastante favorable. Más dos planes también importantes, uno que tiene que ver con una alianza para el bienestar de todos los pueblos de América Latina y el Caribe y otra más, otra alianza para vernos en América Latina y en el Caribe y en todo el continente como aliados y que se respete la soberanía. La soberanía de los pueblos, la autodeterminación de los pueblos. Es un planteamiento general. general para esta visita del presidente Biden, le agradecemos mucho porque tuvo la gentileza de enviarnos una carta. Ayer se cumplieron 200 años del inicio de nuestras relaciones diplomáticas con Estados Unidos y para ellos y también para nosotros, desde luego, es muy importante esta fecha.